A continuación, Sinfo Noticias, desde la sala de redacción del diario digital El Reportero Honduras, bajo la dirección del periodista Alex Espinal. Hola, sean bienvenidos a la presente emisión de Sinfo Noticias, este día 10 de enero de 2023. Les saluda el periodista Alex Espinal, desde la sala de redacción del diario digital El Reportero Honduras, aquí en la ciudad de Tegucigalpa. Les saludo a nombre del periodista Manuel Avilés y a nombre del periodista José Honorio Cruz, quien también retransmite Sinfo Noticias a través de su prestigioso programa Fuera del Camino, en la dirección correcta, que se transmite a través de Radio Valle, allí en la ciudad de Choluteca. El doctor en Economía, expresidente del Banco Central de Honduras, actual presidente de la Comisión de Finanzas y vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, lamentó que algunas fuerzas políticas de oposición en el país obstaculicen la pronta aprobación del Presupuesto General de la República 2023, mismo que ha cumplido con una amplia y abierta socialización desde septiembre del año pasado. Para Hugo Noé Pino, el retraso en la aprobación del Presupuesto 2023 en este mes de enero, entorpecen y detienen el desarrollo del país que impulsa el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Y un juez federal de Nueva York aplazó hasta el próximo 18 de septiembre el inicio del juicio contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, señalado por narcotráfico. La decisión se da después de que los abogados de ambas partes presentaran una carta conjunta solicitando un nuevo aplazamiento. Si bien los fiscales habían pedido que el juicio comenzara a mediados de junio y la defensa había pedido el arranque para julio o agosto, el juez Kevin Castell fijó el inicio del juicio para el 18 de septiembre. En otras noticias nacionales, el jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación, Rafael Sarmiento, aseguró que no es cierto que viene un ambiente violento para imponer candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, el congresista por el departamento de Olancho, Rafael Sarmiento, explicó que es desafortunado argumentar que habrá actos de violencia en el Congreso Nacional para imponer las ideas o para imponer una Corte Suprema de Justicia. Eso no es cierto. Y la Administración Aduanera de Honduras, como parte de los nuevos controles para la regularización y legalización de los auxiliares de la función pública aduanera, a través de la verificación, control y seguimiento, identificó y procedió a inhabilitar 36 empresas consolidadoras, desconsolidadoras y de envío de mercadería que venían realizando operaciones de forma ilegal las que debían estar registradas ante esta Administración. La verificación dio inicio desde el mes de septiembre del año 2022 y se pudo constatar que dichas empresas operaban sin cumplir, con los requerimientos estipulados en la normativa, entre ellos no contaban con autorización ni registros para operar, garantías, solvencias fiscales y no cumplían con ninguno de los requisitos establecidos en los artículos 56, 58, 59 y 61, adicional los artículos 149 al 155 del Reglamento del Código Aduanero Centroamericano. Y la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, FEDCO, logró que una corte de apelaciones confirmara el auto de formal procesamiento en contra de un exfuncionario del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Sanaá, acusado por ilicitudes en la administración anterior en relación al mal uso de fondos de la institución. Se trata del gerente legal Aníbal Rodríguez Umanzor, a quien se le declaró sin lugar el recurso de apelación presentado por su defensa, por lo que en los próximos días irá a audiencia preliminar por suponerlo responsable de malversación de caudales públicos y violación a los deberes de los funcionarios. Intensos operativos sostiene en toda la capital la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, enmarcados en el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos, con el cual se mantiene un estado de excepción parcial en la ciudad. Las operaciones desarrolladas han permitido que hace unos instantes, en la colonia El Pedregal, equipos especiales de la DIPAMCO hayan logrado ubicar y capturar a dos miembros activos de la Pandilla 18, quienes son responsables de venir generando el cobro de extorsión en varias zonas de este sector de Comayahuela, además de estar relacionados a estructuras de sicariato y venta de drogas. Los capturados han sido identificados con los alias de El Pelón, de 27 años, quien según las investigaciones tiene 15 años de pertenecer a la Pandilla 18 y actualmente tenía un cierto grado de coordinación sobre las estructuras delictivas de esa organización criminal. El segundo detenido es un menor infractor de 16 años, identificado únicamente como alias El Tiki. Y en el campo internacional, la Cumbre de América del Norte, que se celebró este martes en la capital mexicana, concluyó con un pedido de parte de los mandatarios de Estados Unidos, México y Canadá hacia una mayor comprensión con las motivaciones que tienen los migrantes que dejan sus países de origen. Todos somos inmigrantes, dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en intercambio con reporteros desde el Palacio Nacional de México, haciendo alusión a las trabas que ha encontrado en el Congreso de su país para hacer pasar una reforma integral a la ley migratoria. Por último, las Fuerzas de Seguridad de Guatemala buscan a Luis Mario Heredia, un presunto narcotraficante más conocido como El Canche Heredia, luego de que se viralizara un video en el que se le ve ingresando con un fusil a un juzgado civil en el departamento de Chiquimula, en el sur de Guatemala. En el video, el hombre saca a dos policías de la sede judicial luego de que estos trasladaran una denuncia de violencia intrafamiliar puesta por la pareja del sospechoso. Díganle al comisario que soy El Canche Heredia y que más vale que me dé respuestas, se escucha en el video. Hasta aquí nuestro resumen de noticias en Sinfonoticia del reportero Honduras. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Le esperamos en la próxima emisión, si Dios lo permite. Pásenla bien. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!